muy buenas amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy te presento a un coche que quizá llegue un poco tarde al segmento pero que duda cabe tiene una pinta tremenda es el nuevo alfa romeo tonale y ya un segmento donde sus miembros literalmente se parte en la cara por ser el mejor voy a probarlo a fondo para descubrir cuáles son las cualidades y los talentos con los que llega al mercado todavía no sé cómo va voy a ir descubriéndolo poco a poco durante el día pero de lo que no cabe duda es que alfa no podía defraudar en un capítulo en un aspecto y es el del diseño y que duda cabe que desde mi punto de vista no lo ha hecho te podrá gustar más o menos pero lo que está claro es que la gente se queda mirándolo se fija mucho y eso es importante el tonale como bien sabes se posiciona por debajo del stelvio mide 453 metros de largo 184 de ancho y 160 de alto con una distancia entre ejes de 263 metros la verdad es que se ve bastante compacto cuando lo tienes delante pero qué significa justamente eso pues que su vista lateral digamos que no es tan esbelta como la del stelvio su hermano mayor pero es que es lo que pide justamente el mercado un coche suficientemente pequeño para maniobrar por ciudad y también algo suficientemente grande como para viajar sin agobios este frontal es muy alfa romeo la verdad es que los diseñadores son unos auténticos virtuosos da igual el concepto el tamaño del coche siempre acaban aportando mucho músculo fíjate en esta toma de abajo de aire enorme también los seis pilotos con mucha personalidad o esta parrilla central que es el signo característico de todo alfa romeo no nos podemos olvidar de las míticas llantas de alfa como éstas aquí en medida de 20 pulgadas le aportan muchísima fuerza visual creo que en general el diseño es mucho más fluido que el de la mayoría de los rivales premium alemanes aunque es cierto que en este universo sub las líneas más contundentes son las que funcionan bastante mejor la verdad que en cuanto a la zaga alfa sí que ha sucumbido a la tendencia del mercado de unir los pilotos con una franja led roja el resultado es espectacular y la verdad es que bastante llamativo como lo es también la luneta trasera fíjate cómo va detendida es algo que le queda bastante bien y luego otro detalle estilístico son estos dos embellecedores de los extremos no son salidas de escape ni mucho menos la real la salida escape real está justamente aquí abajo escondida en cuanto a maletero tenemos que hablar de una capacidad de 500 litros no está nada mal por tono eléctrico que son 1550 si abatimos los respaldos traseros un espacio bastante aprovechable porque todas las formas son muy regulares y nada más por aquí vamos al interior porque tenemos muchos detalles y muy interesantes que mostrarte qué destacaría de este interior bueno pues la verdad es que desde el minuto uno desde que te sientas aquí al volante te parece atractivo es un interior que pues sabe combinar bien los toques minimalistas con toques más modernos y sobre todo saben mantener el adn típico de alfa romeo por ejemplo este conjunto de asientos el volante con el botón de arranque las levas son cosas que me parecen simplemente espectaculares no hay otro subcompacto en el mercado que ofrezca este aspecto tan deportivo por supuesto se ofrecen distintos tipos de tapizarías pero todas ellas tienen ese sabor 100% deportivo que te hace sentir especial aquí dentro alfa romeo siempre ha cuidado mucho el puesto de conducción y en este caso en este tonale no es una excepción a pesar de que estamos hablando de un subcompacto en ese sentido te hace sentir especial una atmósfera especial contamos con una pantalla para la instrumentación de 12,3 pulgadas pero después a ese toque moderno se le une la tradición con esta cúpula redonda de toda la vida si mueves la pista hacia el centro del salpicadero te vas a encontrar con la segunda gran pantalla de este interior que en esta ocasión es de 10,25 pulgadas y con un manejo fluido una organización de los menús bastante intuitiva y en general un sistema multimedia sin reproche alguno la mejora de alfa romeo en ese sentido es importante en la parte inferior encontramos eso sí los mandos del climatizador que son todos botones físicos bien ubicados y con un tacto eso sí algo plasticoso la verdad es que la calidad percibida aquí dentro es buena no le puedes poner mucha tacha los plásticos que están a la vista como estos de aquí arriba son blanditos mullidos al igual que los de aquí de la puerta los apoyabrazos pero luego hay otros plásticos que están menos a la vista que sí que creo que son un poquito mejorables me refiero a estos de aquí la parte de la guantera son plásticos duros y creo que afean un poco el resultado lo que sí que puedo decir que es algo que me está encantando es la solidez que aporta todo este conjunto no hay crujidos no hay zonas que se muevan y eso la verdad es que es algo muy positivo y es que alfa romeo ha recorrido más de 4 millones de kilómetros para asegurarse no sólo la fiabilidad de este tonal sino también su calidad de fabricación y la verdad hay que decir que hasta este punto este alfa me está gustando me está dejando un buen sabor de boca pero su mayor talón de aquiles como buen alfa hay que decir es la habitabilidad las plazas delanteras son más que correctas eso sí pero las traseras son algo justas si mides más de un 85 aquí la verdad en estas plazas traseras vas a ir un poquito agobiado yo mido un 84 y fijaos mi cabeza ya está pegando casi casi contra el techo mis rodillas también con el respaldo delantero este asiento va a mi medida a mi medida conducción fijaos que tampoco tengo mucho espacio no sé en general parece que vas como en un coche algo más pequeño de lo que es y creo que aquí se podrían haber esmerado un pelín más cosas que sí que me gustan pues por ejemplo esta salida de aire central que se especifica para estas plazas traseras con doble toma usb tipo a y tipo c y después que tampoco tenemos un túnel central de transmisión pues muy voluminoso apenas interfiere en estas plazas traseras y por supuesto tenemos mucho hueco debajo de los asientos delanteros para meter los pies e ir un poquito más cómodos y ahora ya que hemos analizado todo este interior vamos a ponernos al volante para saber si este alfa se comporta como un alfa y tiene ese sabor deportivo que tanto esperamos alfa siempre ha hecho coches muy pasionales no es su adn es su historia son coches que se comportan muy bien en curva que son muy divertidos independientemente del tamaño pues bien con este tonale la verdad es que tengo mis dudas y te voy a decir por qué la primera de ellas es porque está sustentado sobre la misma plataforma que el jeep compás y seguro estoy segurísimo que muchos alfistas cuando escucharon eso o bien se llevaron las manos a la cabeza o directamente no se lo creyeron pues bueno podéis respirar por qué pues porque los ingenieros de alfa romeo han modificado esta plataforma bastante añadiendo refuerzos estructurales en ambos ejes aumentando la caída de las ruedas y con un doble esquema marfinson para que todo esto funcione y sea algo más deportivo y puestos a modificar y a mejorar pues no han dudado en introducir unos amortiguadores con y con tecnología fsd que resultan de los más interesantes porque son suficientemente duros para evitar balanceos pero después también son suficientemente cómodos para viajar y eso lo notas en seguida si amigos alfa ha sabido encontrar un buen equilibrio en estas suspensiones porque realmente con este alfa tonale uno se puede divertir en una carretera sinuosa tiene ese esquema que es duro que te permite sentir un poco la carretera y eso a la hora de avivar el ritmo es lo mejor que puedes tener la dirección por ejemplo me está resultando quizá demasiado suave en exceso demasiado asistida y eso por una parte está bien porque es muy confortable es muy cómoda pero por otra parte sí que verdad que te aísla un poco de lo que está pasando bajo las ruedas delanteras te falta un poquito de comunicación justamente para saber dónde está el límite de adherencia pero por lo demás guía bastante bien a este tonale fijaos el eje delantero entra bien y sobre todo es una dirección que a pesar de que suave es rápida a poco que gires ya tienes una respuesta en el eje delantero y ojo eso no significa que gire mucho porque de hecho tendrás que hacer más de una y dos veces una maniobra extra para aparcar por ejemplo porque no gira mucho no tienen mucho radio de giro pero sí que vamos analizando sus elementos por ejemplo los frenos con discos ventilados y pinzas de cuatro pistones delante que están firmados por brembo y que hacen bastante bien su trabajo y del cambio que puedo decir cumple a la perfección doble embrague siete marchas tienes además un carril secuencial para justamente accionar estas espectaculares levas que hay tras el volante que están ancladas a la dirección a la columna de la dirección y que bueno funcionan bastante bien cuando estás en un ritmo más o menos normal diario pues la velocidad del cambio es normal no le vas a echar en falta más velocidad eso sí cuando aumentas un poco el ritmo si es verdad que te gustaría que fuese un pelín más obediente esta caja que fuese más rápida las inserciones y que te obedeciera algo más pero por lo general no tengo ninguna tacha que proponerle a este cambio por cierto no hay tonale con cambio manual siempre es automático y ahora llega el capítulo del motor cuento con un bloque en mi caso de gasolina cuatro cilindros 1,5 litros es un bloque pequeño y que va asistido por un sistema híbrido de 48 voltios que es capaz de mover el coche por sí solo siempre y cuando esté la batería cargada y a velocidades por debajo de los 30 kilómetros por hora este sistema eléctrico también asiste al motor térmico para mejorar que pues las prestaciones en aceleración y también reducir los consumos hay dos motores de gasolina este 130 caballos y después hay una versión de 160 caballos con turbo de geometría variable a estos dos gasolinas añade un diésel de 130 caballos también y la guinda del pastel la pone la versión pez la híbrida enchufable 275 caballos y además una autonomía eléctrica de 60 kilómetros pero yo lo que me quiero centrar ahora es en esta versión de 130 caballos la fuerza del motor siempre recae sobre el eje delantero sólo el híbrido enchufable es q4 es decir cuenta con tracción a los dos ejes la pregunta es son 130 caballos suficientes para este tonal pues bueno para la inmensa mayoría si es un bloque que no te deja impresionado por su forma de subir de vueltas ni tampoco por su sonido pero con sus 240 newton metros de par y entrega de potencia lineal puede que te convenza la verdad es que son 130 caballos para 1.600 kilos de peso vamos a hacer como siempre vamos a hacer una prueba de aceleración de 0 a 100 para ver cómo se las gasta este tonal paramos y vamos a ello salimos a fondo como veis va acelerando poco a poco se toma su tiempo al final el resultado es más o menos convincente y bueno hemos logrado 9,9 segundos que es exactamente la misma cifra del 0 a 100 que la que ofrece de forma oficial alfa romeo pero si no te eleva el pulso precisamente aunque si quieres algo más de emoción pues puedes activar el sistema de n a y elegir el modo dinámico el cambio insertará una marcha más apurando el cuenta revoluciones la dirección se volverá más dura y las sensaciones serán un poquito más dinámicas además tienes el modo secuencial del cambio para ser tú el que domine cada inserción y me queda hablarte del capítulo de los consumos más o menos este alfa tonale cumple con lo que promete es decir se mueve en unas cifras razonables te hablo en torno de los 6 6,5 litros 7 si haces un poquito más de ciudad pero en general no es tan mal en cuanto elevas el ritmo eso sí ya se va a poner bastante seria la cosa porque es probable que no bajes de los 10 litros alfa romeo siempre ha sido muy fiel a sus principios incluso olvidándose de las tendencias del mercado justamente para no defraudar para respetar muchísimo a sus grandes tifosi a sus grandes fans en este caso creo que ha hecho el ejercicio justamente al revés se han sentado han analizado qué pasaba en el mercado y lo que han creado es un producto no demasiado caro de desarrollar y que además pudiese satisfacer a la gran mayoría del público y aquí es donde entra el tonale con un diseño que para mí es un acierto porque insufla aire fresco a un segmento sobresaturado tiene un buen interior deportivo en el que respiras mucha tecnología y además puedes en su gama mecánica acceder a la etiqueta eco a un precio bastante razonable desde 35.600 euros en sus aspiraciones premium a este tonale habría que comprarle con los bmv x1 con los dexus ux con los mercedes g la o los audi q3 pero todos ellos absolutamente todos son más caros de ahí que el precio sea tan importante en este alfa la pregunta es es verdaderamente un alfa romeo pues en cuanto a sensaciones y en diseño sí que lo es pero su motor de 130 caballos a mí me deja un poco frío le falta esa pasión que uno espera de todo alfa romeo así que si puedes te diría que fueses o eligieses el de 160 caballos que te va a dar mejores prestaciones y por mi parte esto es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo tus comentarios no te olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente chao cuídate mucho no te olvides de suscribirte al canal